Hola, mi nombre es María de Quiroga, vivo en las Sierras Chicas de Córdoba, en Unquillo, desde donde llevo adelante mi emprendimiento en joyería llamado Licristales. Soy licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, acróbata aérea, profesora de yoga y joyera. Desde niña me atraen las actividades manuales y el movimiento, tanto como el arte. Estimulada por las mujeres de mi familia y la profesión de mi papá, desde muy chica estuve en contacto con herramientas y aprendí a manipularlas y me gustaba crear objetos de billutería. Más tarde aprendí macramé y durante varios años investigué la técnica y sus diferentes posibilidades. Después de eso me incliné sobre el trabajo con cristales, lo que me llevó a la búsqueda de poder crear amuletos. Me acerqué al rubro de la joyería, empezando como autodidacta, utilizando pinzas y alicates básicos para engarzar piedras y cristales con alambre. Mi motivación y curiosidad por la manipulación de metales y también mi búsqueda creativa. Me llegaron a estudiar joyería contemporánea con Cecilia Richard y también tomé clases y cursos con Lucas Pintos dos Santos, Mariana Palacios y Cecilia Kesman, entre otras. Realmente creo que todavía me falta mucho para aprender en este camino de la joyería donde las posibilidades son infinitas. En 2014 nació mi emprendimiento llamado Lee Cristales. Empecé haciendo dijes y mientras fui incorporando nuevas técnicas también incorporé nuevos diseños y diversas colecciones. Hice pines, broches, péndulos, luego sumé anillos y lo que más hago últimamente son aros. Lee significa piedra o roca en mapuche y también es la abreviación de litio que es un elemento químico que está presente en la mayoría de los cristales. El emprendimiento pasó por muchos momentos de acuerdo a mis búsquedas creativas y a mis etapas personales de la vida. Actualmente podemos encontrar joyería auténtica, amuletos únicos y originales hechos a mano en plata 925 con cristales y piedras de todo el mundo. Para llevar a cabo mis colecciones me inspiro en el universo y los ciclos y ritmos de lo natural. Desde hace algunos años investigo las cosmovisiones de los pueblos originarios de Sudamérica, principalmente las mujeres y sus ritos ancestrales, lo que fue dejando una marca en mis creaciones. A lo largo del proceso de creación de una joya amuleto utilizo diferentes técnicas de la joyería. Soltar, calar, fundir, pulir, lijar, limar. Utilizo mucho la técnica del fuego controlado y la técnica de engastado o engarse de cristales. Además de la producción creativa me hago cargo de la difusión, de la gráfica y de la venta de los amuletos. Siempre estoy pensando, investigando cómo se comunica la pieza con el cuerpo y eso cómo se comunica al resto de la sociedad. Pueden encontrar gran variedad de amuletos disponibles en la tienda online que constantemente voy actualizando con nuevos diseños y también hago trabajos por encargo. Pueden seguir ahí cristales en las redes donde además de compartir información sobre las joyas o los amuletos, comparto información de filosofía espiritual entre otras cosas. Gracias desde ya a la Agencia Córdoba Cultura por convocarme a participar de este hermoso ciclo. Gracias.